A Cristian Jiménez le dolió negarse a la oferta de Pachuca para volver como Tuzo este semestre, pero según dijo esta tarde, prefirió quedarse en Cruz Azul porque con un año de contrato siente que está ante una de sus últimas oportunidades para hacer historia como jugador cementero. Y le aposté a eso, le aposté a ser campeón con Cruz Azul, sin importar lo que me dolió decirle que no a Pachuca. Ya llevo cinco años en el club y el discurso es el mismo y no se lleva a cabo, entonces se va cortando. Durante muchos años fui titular, cuando me tocó ir al banco de suplentes traté de aportar lo mío de donde me correspondía, porque yo veía a mis compañeros cuando yo me tocaba jugar y a los que no les tocaba jugar, vi muchas caras, a veces alguno que no le importaba ser suplente sino que apoyaban al grupo y otro que le molestaba y a veces se influye en lo negativo. Todavía sin saber si estará para jugar los 90 minutos o solo una parte del partido de este viernes contra Veracruz, porque todavía mantiene una molestia muscular. El Chaco aclaró lo importante que ha sido Veracruz en su carrera, pues fue el club que lo trajo a México, además de que mencionó que es en este tipo de partidos en los cuales la máquina debe mostrar su autoridad, sobre todo porque los tiburones también ganaron sus primeros dos partidos de este semestre. Sin Veracruz yo no estaría acá en México, tengo una hija jarocha que siempre me presiona y no sé a quién le va a ir a Cruz Azul o a Veracruz en este momento, pero estos son los partidos donde Cruz Azul tiene que tener autoridad, son los partidos que para ser protagonistas lo tenemos que ganar. La máquina entrenó en las instalaciones de La Noria y este jueves ya estará viajando hacia Veracruz, donde el único descartado por el momento es el paraguayo Roque Santa Cruz. En la Ciudad de México, con imágenes de Luis Contreras, Juan Martín Montes, en línea con Mediotiempo.com.